Buenas tardes, ya estamos de regreso para dar solución al problema que quedó pendiente. Solamente es completar esta tablita. Y bueno, por ahí el problema nos dice que se va a dar el reparto de utilidades de una empresa, la cual generó ganancias por 320 mil pesos. Y tenemos 10 trabajadores y los cuales estuvieron laborando esta cantidad de horas. Muy bien, entonces si seguimos los mismos pasos que nos mostraron en el recuadro azul para solucionar este tipo de problemas, nosotros ya sabemos que lo que debemos hacer será tomar la cantidad, permítanme, se va a tomar la cantidad total de ganancia que fueron 320 mil y esa cantidad se va a dividir entre el total de horas laboradas al año. Por eso fue que les dije que escribieran aquí la suma. La suma debió quedarles como 3200. Entonces, tomamos la cantidad total de la ganancia, de la utilidad que fueron 320 mil, lo vamos a dividir entre el número total de horas laboradas al año, 3200. Y eso lo podemos igualar a esta X que es lo que estamos buscando, que será el monto proporcional de la mitad de las utilidades. Bueno, la mitad al final lo dividimos en redos clamente. Por lo pronto lo tomaremos como el monto proporcional de las utilidades dividido entre las horas laboradas, ¿ok? Entre horas laboradas individualmente o por cada persona, porque queremos el resultado, queremos la cantidad de dinero que le van a dar a cada persona de acuerdo a las horas que cada uno trabajó. Por eso es entre horas laboradas por persona. Muy bien. Pues aquí simplemente, y como lo debieron haber visto en el recuadro azul, se hace un despeje. Este, permítanme, esta cantidad, queremos dejarla aquí sola, y esta cantidad aquí está dividiendo. Entonces la podemos poner de este lado multiplicando. Y nos quedaría como 320.000 dividido entre 3.200 y esto multiplicado por las horas laboradas. Y eso va a ser igual a X o al monto de las utilidades que cada uno de los trabajadores va a recibir. Voy a hacer el primer caso, los demás los escribiría solamente. Voy a hacer el primero para que ustedes vean pues cómo se resuelve, aunque seguramente ya saben hacerlo, pero para que no quede duda. Entonces para el trabajador número uno, yo voy a tomar la cantidad de 333 horas laboradas, por lo cual las operaciones nos quedarían como 300, perdón, sí, 320.000 dividido entre 3.200 y eso multiplicado por 333. y bueno, si hacemos primeramente esta división, eso nos da como resultado 100 y eso lo multiplicaremos por 333. Por lo tanto, el resultado final que vamos a tener es 33.300. Aquí basta también o si no quieren hacer tantas cuentas a mano en la calculadora, basta con agregar dos ceros. Son estos dos ceros. Entonces lo que va a recibir el trabajador número uno, el primer trabajador es 33.300. A ustedes les va a tocar llenar toda esta tabla. Es muy sencillo. Espero que encuentren el patrón. Por ejemplo, en el número dos es esta cantidad. 32.400 en el trabajador número tres. 33.200 y ustedes llenen la tabla. Es muy sencillo. Lo pueden deducir por por sentido común de hecho o pueden hacer las operaciones. Aquí está el ejemplo. Y bueno, si tienen alguna duda me mandan por ahí un correo para aclarárselos personalmente. Y pues esto será todo por esta clase. Son clases muy sencillas. Y pues esto es todo por hoy y nos vemos el día de mañana.